Muchas veces te dije que antes de hacer no había que pensarlo muy bien Que estudió de nosotros y hacía falta carne y de ser también Que no bastaba que me extendieras y que murieras por mí Que no bastaba que mis fracasos yo me refugiaré a mí Y ahora ves lo que pasó a mi nación Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en mí Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día tierno se hiciera cargo del fin Si has un infelicido lo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque ya no es amado piensa en los años que tienes para vivir Que he vivido de los meses menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con mamá Ese tiempo de tira средo que nos deja en el corazón Y siendo de conocer el sol que llaman amor para vivir Amor para vivir